Felicitaciones, serie ganada en el Galvez con récord de vuelta incluido. Gracias, gracias. Claro que sí, una gran serie. Lo cual tuvimos igual de largada, después ya hicimos todas las vueltas ratificando, intentando que sea la serie más rápida, así que esperamos que así pueda ser. El lugar más clave, el momento más clave era la largada y con un experimentado como Val. Sí, sin duda, fue un experimentado por eso. Le tenía mucho respeto, pero lo levantamos bien. Pero después me enfoqué en luchar todas las vueltas, pero como que... que sea mejor. ¿Se te vio el auto rapidísimo? ¿Habría que trabajar para la final del ritmo? Sí, siempre. Algunas cosas se hacen, pero el auto te va a ser muy bueno, sin duda. Vamos a algo chiquito.